¿Puedo recibir con un fuerte aplauso a Pedro Saborido? ¿Te parece bien? ¿Es un buen momento? ¡Pedro Saborido! ¡Sébranos tú! Oye, había... A mí me gustaba, en una época, no me acuerdo, ahora no te puedo dar la data exacta, pero en los mundiales no se definían a penales. ¿Cómo? La final del mundial no se definía, se jugaba a otro partido. Dice, bueno, loco, terminamos, nos vamos. De hecho, Copa Libertadores también, ¿no? La Copa Libertadores era así. Se jugaba un tercer partido. ¡Sí! ¿Preferís eso, Pedro? ¿No te gustan los penales? No, es injusto, un montón de tácticas, estrategias, gente... De pronto es algo más parecido a tirar el corchito en una Copa que... ¡Eh, hay que meterlo! Sí, no, está bien, pero digamos, futbolísticamente no podemos comparar todo 90, 120, 40... Y si no, gol de oro. Sí, hasta que alguien la meta. Gol de oro era hermoso. Bueno, como le ganó Francia a Paraguay en el Mundial 98 con gol de Laurent Blanc. Pedro, te hago una persona que cuando Argentina va a penales contra Francia no está mirando la tele. No, no miro ni eso ni debates. Ayer tampoco. ¿No viste el debate? Ni loco. ¿Pero por nervios o aburrimiento? Ah, qué buena combinación. ¿Por ambas? Sí. Pero lo que te aburre no te va a poner nervioso. No, a Racing aburría menos. ¿No viste a Racing ayer tampoco? No, 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 no miro partidos de Racing, pero la paso mal. ¿Y qué mirás, Pedro? Los resultados, promiedos. Miro los resultados y ya está, con él lo mismo, provoca el mismo efecto. Y el resultado... Y sí, ayer hice algo que fue seguir el debate a partir de los comentarios de mis amigos en los grupos. Bien. ¿Y con qué sensación te quedaste? Lo que pasa es que me quedé con una sensación de un masa sólido. Sí. De un Miley agarrado y, digamos, controlándose. Es más, hasta algunos dijeron empastado. Ajá. Que al que no se le veían los ojos por la posición de los lentes al leer. Eso es cierto. De Patricia, que se perdió varias veces. La peor, sin duda. Bien, de Miriam, muy bien. Sí. Y, digamos, casi en un sentido artístico, porque las posibilidades son remotas. Correcto. Igual que Schiaretti. Y que Schiaretti estuvo muy bien, salvo como algo que fue como un abuso de la referencia a lo que hacían ellos en Córdoba. Sí. Como que todo el tiempo, bueno, en Córdoba, en Córdoba. Listo, Pedro, estás para cualquier programa de análisis. Sí, ya está, bienvenido. Con lo de mis amigos. Fue todo lo que fueron diciendo eso. Nadie más dijo nada más. Además, uno podría levantar la mano y decir, che, si tan bien le fue, ¿por qué ganó Miley en Córdoba, no? Porque Miley fue el más votado. Claro, claro. Contra él mismo. Sí. Ahora, el tema es, si es justo, como los penales, si un debate es justo, si estar y hacer bien un debate, ya no es justo ser candidato y después tener que gobernar. Digamos, me refiero a que un buen candidato puede ser un mal gobernante. Sí, claro. Lo vimos con Alberto, que fue un gran candidato. Perdón. Yo no lo dije yo. Lo quisiste hacer sutil y yo agarré la motosierra. Ah, agarré la motosierra. No, pero me refiero a, ¿podemos terminar de juzgar lo que va a ser un tipo por su actuación frente a cámara? Es medio un mundo feliz, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque por ahí es espantoso el tipo, pero habla bien en cámara. Entonces, con ese hecho, digamos, bueno, a ver Stephen Hawking, como estuvo en el debate. No funcionó, sáquenlo, córranlo. Digo, bueno, pero, digamos, no lo podríamos calificar por gestualidad, digamos, ahora. No, claro, claro. Inteligente era, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Entonces, ¿Bolrich tiene chance de ser una presidenta de la puta madre? ¿Por qué no? Puede ser. No, no, digo, uno trata de hacer como un análisis muy rápido en el cual dice, capacidad de estar frente a cámara. Y qué sé yo. Sí, claro. Bueno. Claro, que vaya Nico Quiato de candidato. Ponele, claro, exactamente. Y después la otra parte que es precisamente, che, voy a agarrarlo al tipo por un momento tan exacto como los penales, tan exacto en el cual, digamos, de todo modo la vida ha sido injusta, ¿no? Digo, por un solo momento, mírenlo al amigo. Es que el debate, al igual que este... Por un solo error, digo, una vez que me subí, que quería subirme un chat, hijo de puta. No sabemos, ahora nos enteramos. Y ni siquiera sabemos qué es él, ¿no? Porque aparte se ve un tipo de espalda. Es que pasa con el debate, creo que tiene que ver con este momento, ¿no? De redes y de memes y de plataformas digitales, en donde nosotros podemos tener una charla buenísima ahora que dure 45 minutos. Exacto. Ahora, si vos en algún momento, en dos minutos, dijiste una estupidez, lo único que se va a ver, o no lo único, pero lo que más se va a ver de esta charla es esto. Incluso el debate se piensa para el recorte. Creo que la más viva en ese sentido fue Miriam, que lo de Gatito Mimoso, ella lo tenía preparado, ¿no? Y te quedás con esas pequeñas cosas. Sí, sí, creo que nos quedamos con recortes. Entonces, hay algo que es... El que existe en los debates es la misma razón por la cual casi nadie lee plataformas, las plataformas de los partidos. Sí. Antes, quizás, no quiero entrar en... Antes, no quiero ser melancólico con esas cosas, para nada, pero digo, no hay una idea acerca de una publicación. ¿Quién soporta leer una solicitada? Sí. ¿Viste cuando hay la solicitada? Más o menos, ¿quién puso el río? Ya no hay solicitada. Muy pocos. Los abajo firmantes, te vas a buscar la firma, ¿quién firmó? Después todas las declaraciones te las pasó por el objetivo, más o menos. Entonces, hay algo ahí que en el debate me parecía algo de injusto. No sé por qué. Y aparte, encima, al arbitraje de gente, digamos, conductores de noticieros, con todo el respeto del mundo, ¿por qué yo tengo que poner frente al presidente? Digo, che, hacémelo hablar con un par de jetones intelectuales, como los ingleses que tienen la Cámara de los Lores, ¿viste? Que traen tipos buenos, científicos y yo. No, con un tipo que encima, no sé si quedó bien, que se hizo una cirugía media rara. ¿Por qué tengo que poner a mi candidato a exponerlo a un tipo que no sé si fue atea? Es que hay algo ahí de la corporación televisiva que lograron instalar que para relacionar a la política con la ciudadanía hace falta la tele, ¿no? Sí, sí. Y lo veía también la semana pasada, y acá no es por defenderlo a Milley, pero periodistas llorando porque no va a su canal. Y es como, mira, flaco, Milley no te necesita para hablar con su votante. O sea, bancátela. No necesitan ni a Novaresio, ni a la CNN, ni a Telefe, ni a América para hablar con su votante. Habla de otra manera. Y la tele está convencida que es antidemocrático no pasar por la televisión. Pero es una verga. Claro, pero mira, hay algo con respecto a esto, confesado por un amigo que maneja, que es editor de uno de los sitios de noticias más importantes, no necesariamente TN, ni el de Clarín. Bien. En el cual todo se rige, no en tanto un concepto editorial, sino en algo que es un acuerdo entre el concepto editorial y la cantidad de cliqueos que va a tener una noticia. ¿De acuerdo? De ahí que todas las noticias cada vez más son suspenso frente al tipo. Es decir... Son interrogativas. Claro, es una invitación. Una encuesta que preocupa tanto a Massa como a Milley. Y entonces, vamos. Tac, tac. Pedro Saborío destrozó a Stephen Hawking. Sí. Y después dice, no, hizo una comparación. Cruyó. Sí. Todas las cosas metáforas. Lo dejó pedaleando en el aire. Sí. Le llenó la cara de dedos. Le llenó la cara de dedos. Claro. Recurando en chancletas. Y entonces fue, y uno va y se mete y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Entonces, aparece como una especie de cierta tiranía del morbo en el cual Milley tiene cada vez más prensa porque todo el mundo está preocupado a ver qué dice Milley. ¿Entendés? Ya más o menos sabés lo que va a decir Massa, sabés lo que va a decir Miriam Bregman, sabés lo que... Y a ver, el único tipo que tira novedades, que tira acordes distintos, tira novedades discursivas, llamativas, tanto para apoyarlas como para estar en contra. Totalmente. De hecho, dicen que este debate tuvo bastante más rating que el del 19, cuando los lugares, digamos, el único lugar disonante es el que ocupa Milley. Y todos estaban viendo qué iba a hacer él. Y sí. A ver, Erika. Bueno, pero está bueno para que tengas que... ¿Va a despistar o no? ...losarte. ¿No sentías eso? A ver cuando despista, a ver cómo se calienta. Claro, cuando lo sacan, cuando lo sacan. A ver cuando lo sacan. Sí, sí, yo estaba incluso expectante con esa posibilidad. Claro. Con que se saque de quicio. ¿Por qué mirás? ¿Ustedes miran carrera de autos? Sí, miro. Sí. ¿Qué es el momento más interesante de una carrera de autos? Que se la peguen mal. Exacto, cuando despistan. Una carrera correcta no llama la atención. Es un emboles. Salen todos y nadie pasa a nadie, no hay una cosa, no hay uno que se va al carajo. En cambio, cuando despitan, lo repiten una y otra vez. Es algo que no hacen los partidos de fútbol. Yo siempre fui... Para mí hay que repetir las patadas en muchos ángulos distintos, tanto como los goles. Solo lo hace la vequia a fin de año, con el programa de la vequia que pone las mejores patadas. Claro, nosotros hacíamos eso muchas veces en un programa que se llamaba Chau Domingo y era el mejor momento del programa, el más visto del programa. Era el momento donde pasábamos las patadas en todos los ángulos posibles y las festejábamos, las calificábamos, las acompañábamos. Y esto me parece que en el debate también se puso aburrido. ¿Por qué? Porque nadie despistó. Porque todos... Y es verdad, todos van a jugar al empate. Es un lugar donde mejor no arriesgar. ¿Recordás grandes debates, Pedro? Es que no hubo tantos. El único debate que recuerdo y de los cuales quedaron dos frases fue el de Caputo con Leonidas Salli. Ustedes habían nacido. Y que Leonidas Salli le mandaba... Pero usted se está perdiendo por las nubes de Úbeda. No sé si escucharon... Sí, sí, me acuerdo, perfecto. Venía de ahí. De pronto no recuerdo que sean interesantes. Me parece que de verdad los debates más interesantes se dan. Y aparte, perdón, venimos de una temporada donde todo el tiempo estamos recortando. Mirá cómo Massa habló con Enovaresio. Mirá cómo el otro le contestó a este. Mirá cómo el otro... ¿Cómo se va? Entonces venís con buen fútbol. Y de pronto vas a un partido así que todos son correctos en un nivel casi de una informalidad de colegio secundario. Una formalidad así de entrega de medallas. Bueno, ahora él y ahora el otro y todos. Con unas luces extrañas. Me dijeron eso. Todos me decían... Che, la iluminación es rara. Parece que son todos como un congreso de amos del universo. Medio sordón de... Sí, medias luces raras. No lo vi, ¿eh? Sí, no sé por qué. Y porque, claro, ¿no? Y aparte todos ahí, los tipos preparados, qué sé yo. A mí me parece que, no sé, creo que el debate crea atmósfera. No sé si hace que la gente decida votos. Creo que genera atmósfera de, mirá, este, como la vio acá, Bullrich volvió a no poder sostener algo. Sobre todo cuando se ponía a hablar de economía. Esta es la apuesta, mirá. Esta es la apuesta. Claro, Massa no sorprende que sea un tipo sólido. No, claro. Para nada. Es más, salió y en dos segundos resolvió una situación en Loma de Zamora, digamos, ¿no? Como para demostrar... Bien. Bueno, interpretó rápidamente un sentimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ya que sacás el tema, no mirás debates porque te pone nervioso. Tampoco miró... Tampoco mirá yates. No, 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 pues me puse... Pero no podés evitar que te haya llegado la noticia a tu celular, Pedro. Ah, sí, fue espantoso. ¿Dónde estaba Pedro Saborido cuando recibió esas imágenes? ¿Cuál fue tu primera reacción? Y horas de... Creo que fue minutos después de ver que Racing perdió 2 a 0. Así que imaginate que es sábado... La catástrofe. Sí, sí, sí. Y rápidamente hice catarsis con muchos amigos y compañeros viendo que pasaba y lo que sentí es como algo que es ese momento de catarsis que hay que pasar y que rápidamente estaban pidiendo... Sentí, ¿sabes qué? Sentí como un momento de anticasta interno. Mirá. ¿Cómo, cómo, cómo? Como están boludeando. Claro, como una cosa de anticasta pero interno. ¿Se entiende? Sí, perfecto. A ver si lo puedo definir. Yo te entiendo perfecto. Sí, como... Che, loco, no es para esto. ¿Ahora cómo le vamos a pedir a la gente que salga militar? Y estos políticos, ¿entendés? Fue algo, sí, es feo. Es feo por obsceno. Muy obsceno, ¿no? Sí, sí. Y grasa. Está bien, igual nadie va a decir... Pepe Ros en un yate en el Tigre, culiando con Beatriz Arlo. Ah, bueno, es Beatriz Arlo. En el Tigre. Es Beatriz Arlo, es en el Tigre, es en un lanchón, en una colectiva de paseo con Beatriz Arlo. Tipo muchacho de Sandro. Pero sería noticia. Claro. Pero igual... Sería noticia, pero sería... A ver, ¿cuál es el tema? Es lo que más aspiran todos también, es lo que más podés odiar que alguien haga en el momento menos necesario. Con responsabilidades, ¿no? Exacto, como decís... Che, ¿viste cómo dice? Bueno, el peronismo es goce inmediato, es capacidad de disfrute. Y bueno, dice, bueno, 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 pero en qué momento... Se lo tomen tan a pecho. Claro, y en qué momento. Claro. Claro, y claro, eso podría decir él, pero si yo lo escuché... Llegó hasta las últimas consecuencias. Llegó hasta las últimas consecuencias. ¿Pero no hay una lógica de que vuelve el menemismo también? ¿No empalma un poco con eso? De que hay algunas retóricas que están volviendo... El problema no es si el menemismo se va o se viene. El tema es si se ve o no. ¿Sabes? Porque el gran... Esto habla también de... Una cosa es ser... A ver, una cosa es que vos te mandes una, y otra cosa es que seas medio boludo. Y el tema creo que lo que más ofende a veces es eso. Pero encuentro un paralelismo con la foto de Olivo, ¿no? Que había una mitad de la sociedad que decía, qué barbaridad, mientras yo me guardaba, vos te juntabas con gente, y otra mitad que decía, ¿cómo puede ser tan verde de sacarte la foto, hermano? Si yo me juntaba a tomar un café con Ivana, no nos sacábamos foto, y el presidente saca foto con los estilistas de Fabiola. Con lo del menemismo, me sorprendió... Una pena con un dirigente muy... Acá la semana pasada, en Tugo, el programa que conduce Nico Gutmann a la mañana, se organizó un debate entre militantes. Vinieron militantes de las cuatro fuerzas políticas, faltó uno de Schiaretti. Y el que vino en representación de la libertad... Y bueno, pero si no le pagan el chevalier... Sí, la verdad que está difícil. El que vino en representación de la libertad avanza es un pibe joven que se llama Agustín. Se quedaron conversando todos afuera, una persona simpática, pero él se reivindicaba como menemista. Y yo vi después, a los dos días, que estaba indignado por la foto de Insarral en el yate, lo cual me sorprendió, porque ellos provocan como menemistas y se indignan como coalición cívica realmente. No sé qué lectura hacen del menemismo si les indigna ver un funcionario en un yate con una modelo. Todos necesitamos negar una parte de algo para poder reivindicarlo. Absolutamente, eso es cierto. De una pareja, de un programa, de lo que sea, tenés que negar algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de todos modos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la circunstancia en donde estás por lograr algo o donde ya lo lograste. Porque lo de Menem era ya estando en el poder. Entonces ahí hay un detalle. Bueno, ya era el presidente, ya estaba la gente el uno a uno, todo el mundo era feliz y es... En Menem lo que veían no era la bronca. Mucha gente lo que veía no era desde un punto de vista de moralina, algo condenatorio, sino muchas veces lo veían y se lo festejaba secretamente. Como, mirá, este sigue, este es peor. Tenemos un presidente vivo. Él le dio a... Uy, boludo, se curtió. A Susana Jusset. A Jusset. Y le dio también a... El carlo de la gente, ¿no? Claro, Jusset. Jusset. Y también, estaba con los Rolling Stones. Era algo demencial. Creo que no te daba tiempo a decir algo que ya parecía otra. ¿Entendés? Decir, che, se puso a jugar al básquet. Está con los Rolling Stones. Se cogió al Chapulín Colorado. Todo el tiempo era como una presidencia espectáculo. Incluso tiene que ver con... Oye, creo que no planeado, ¿eh? No creo que haya sido tan, tan... Eso que haya sido planeado. Si no hubiera sido genial. ¿Y no tiene que ver un poco con cómo uno construye su identidad? Porque digo, medio que la identidad del menemismo era eso. Si apareciera Marra en un yate, ¿a nadie le llamaría la atención? No, claro. El problema es que el peronismo es gobierno en un momento de mucha pobreza, en una campaña, pidiendo esfuerzo, etc. Tiene que ver con la identidad de cada uno. Digo, si hubiese aparecido, bueno, Marra o Martín de Taz. Pero, perdón, lo vimos a Milman contratando a Miss Argentina para ser asesora suya en el Congreso. Pero para mí eso, al contrario de eximirlo, le otorga mayor responsabilidad en sobre el delito. No, por eso. Porque nosotros sabemos, viejos, vos, dirigente del peronismo, sabés que pesa sobre vos una responsabilidad que sobre el resto no. Y es una pena, porque es un gran dirigente y a veces te decir, che, loco, me parece que también hay como medidas en las cuales, digo, a veces, ¿qué molestaría más de Marra? ¿Que es de derecha o que es un chanta, por ejemplo? ¿O qué le molesta más a la gente? ¿Que seas de derecha o que afanes? ¿O que seas de derecha o que tortures? A veces siento que a gran parte de nuestra sociedad le jode más que una persona afane que una que torture. Yo creo que depende... De verdad lo pienso. Depende de qué presumas, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, una cosa así. Creo que en ese sentido lo peor que le podrías encontrar a un libertario es un contrato de gnocchi en el Estado. Eso les daría en el corazón de su discurso. Sí, ellos van a protagonizar su propia contradicción, porque no hay manera de estar dentro de la casta que no ser la casta, ¿no? Pero en eso también el rock, yo vengo de un rock así exigente, también, ¿viste? Ideologizado, también, mirá, hubo un gran recital en los fines de los 60 con Gianni Schoplin, estaban todos. Hay una historia, no me acuerdo cómo se llama, que era un recital que iban haciéndolo en tren, ¿sí? La película muestra cómo la propia contradicción del hippismo hacía que en determinado momento no podían ya hacer el recital porque nadie quería pagar porque eran hippies y no atendían temas de materialidades, ¿se entiende? Entonces ya lo último, bueno, perdieron toda la guita, ya no cobraban entrada, se fue toda la mierda y todo se deshizo. ¿Fuiste hippie, Pedro, en esa época? No, yo era muy chiquito ahí, pero me crié entre hippies, me crié con los Beatles, me crié con todo eso. Entonces, claro que a mí me costó, como jipón y como zurdo, entender ciertas reglas del capitalismo. Las entendí más cuando tuve hijos. Claro. Cuando ahí aprendí a llenar un cheque. Si no, era como... El problema del zurdo o hippie como yo es que va a criar a los hijos diciéndole que lo material no es importante y luego le dice, bueno, mirá... Hay que comprar pañales, negro. Claro, exactamente, y vas a tener el... Y el pibe, uy, crié un pelotudo este, ¿no? ¿Viste? Claro, y después te das cuenta que sí. En cambio, el otro hay una coherencia básica, el tipo de derecha dice, bueno, lo importante es la guita. Y ya está, y hay más coherencia con el resto del... Entonces, ¿cuántos de nosotros o cuántos pibes muchas veces quieren hacer algo y se traban? Che, vos mismo con algo que estuvimos hablando estos días, yo no te puedo cobrar. Viste que después vamos a tener que hablar, una boludez. Entonces, no, pero es que es de verdad que empieza a aparecer algo donde la guita es más un problema que un medio. Entonces, pueden venir acá y es, pero ¿cómo vos? Y vos decís, bueno, mirá, acá la gente trabaja. Viste el problema de la militancia y el contrato de militancia del tipo que trabaja todos los días. ¿Cuánto le voy a exigir a un tipo que es militante? ¿Cuánto no? Como el voluntarismo. Y eso le pasaba al rock. De pronto, el rock te explicaba todo el tiempo cómo tenés que vivir y cómo tenés que ser. Entonces, aparecía uno con un autocarro y dice, eh, te vendiste, trancaste. En cambio, si Madonna tiene un autocarro, está todo bien porque... Pimpinela, pimpinela. Nadie le está diciendo cómo tiene que vivir a nadie. Dice, hay que creerse con la familia y listo. No le está diciendo, no hay que tener un auto, revelate, qué sé yo. Y de pronto dice, eh, pero me quise comprar un 40 pulgadas. Lo doy al cantante de tal que me dice que lo importante no es el dinero, sino esto, que vivimos en una cosa irrevelante. Y yo, ¿y por qué tienen plata? Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Uf, pensá eso. Pero Charlie García, al que vimos siempre con Susana en uno de los grandes momentos del espectáculo de la Argentina, un dúo maravilloso. Total. Susana siempre, esto lo hablamos siempre con Lackerman cuando hacemos charlas, que es uno de los dúos más interesantes porque Susana está constantemente ejerciendo su trabajo de partener en la comedia. Sabe muy bien cómo tirarle a los... Sobreactúa inocencia e ingenuidad. Exactamente. Como si nunca hubiera visto una raya de falopas. Sí, para que Charlie entre y ¡fah! y viene el festival. Charlie García fue lapidado por haber ido al programa de Mirta Legrano. Claro. Por eso la tapa de la grasa de las capitales es como la revista Gente. Sí. ¿Sí? Ídolo o qué? Porque lo mataron por haber ido al programa de Mirta. Y no hizo nada de otro mundo. Fue a laburar también, ¿no? Invitaron, aparte, su mamá era productora de televisión, Charlie viene de familia relacionada con la televisión, José, Dani García Moreno, José y su hermana, gente relacionada con la televisión, de chico. De hecho, Charlie era conocido al principio en el ambiente a través de Eduardo Falú y de Ramírez porque su mamá era productora de televisión. Entonces, imagínate, pero fue a televisión y fue como la traición, ¿viste? Ahora, el rock tiene más, si querés, redondeo, más de esa construcción de los redondos que ha fascinado de no vamos a la televisión, somos independientes. Tiene mucho más que ver con eso, esa raíz de rock que lo que vino después. Y esta bala, y me refiero a la de Insa Urralde, entra y duele tanto porque, de alguna forma, el peronismo se viene sosteniendo más desde lo discursivo que desde lo político en los últimos años. Digo, no hay tantas banderas concretas que levantar y decir, che, estamos cambiando la realidad de la gente y nos sostenemos un poco más de las ideas, ¿no? Del discurso. Claro, porque hay algo ahí, no me animaría a decirlo tan así, o por lo menos no siento que sea tan así, pero hay algo en donde hay un montón de cosas que no hubieran ocurrido o no tenías que sostener si la gente hubiera estado mejor. Claro. Mucha gente hubiera estado mejor. Entonces, no hubieran, hay un montón de cosas que no hubieran jodido tanto. El problema es que cuando, ¿con qué te sostenés vos? Bueno, de la misma manera que cuando algo te sale, perdés un partido. ¿De qué te agarrás? Bueno, pero jugamos bien, pero, ¿viste? Esto es fútbol. Claro. Esto es fútbol. Diego, Capuzotto. Un gran, gran crítico de ese Racing sostenido en base a la falta de resultados. Sí. Sí, tenemos una cancha hermosa y la mejor hinchada y esta que se crió en los malos momentos. El primer grande. Vamos a ser el primer grande y aunque no ganemos. Y hace, aunque... Claro, entonces se mide, se mide la pasión del hincha por la cantidad de años en la que no salió campeón. Sí. ¿No? 35 años. Claro. Entonces, ¿cómo decir qué tal con tu novia? Buenísimo, nos queremos. Hace seis años que la pasamos como el orto y no cogemos, pero... Acá estamos. Acá estamos. Eso es una gran pareja. Nos cogemos, no salimos a ningún lado, ni nada. Ahí. Es lo mismo. Yo no puedo seguir queriendo a una cosa que es una... Lo único que me trae es... Sufrimiento. Sufrimiento. Yo, a ver, yo tuve distancia emotiva. Empecé a tener distancia emocional con Racing. Sí. Un día que Racing perdió 3 a 0 en la cancha de Huracán, porque se jugaba con River, porque estaban terminando la cancha para el Mundial. ¿De qué? Ah, estamos hablando del 78. Hace mucho te divorciaste de Racing, Pedro. No me divorcié, tomé distancia emocional. Tienen una relación de mierda, ¿no? Tengo una relación distante. ¿Pero tenés una relación abierta? ¿Tenés una relación abierta con Racing? Miro otros partidos de fútbol, sí. Pero te quiero decir, tengo una relación con Racing en la que estoy educado sentimentalmente con Racing, y entonces creo que gana y soy feliz cuando gana. ¿De acuerdo? Pero me alcanza con ver el resultado, nada más. Entonces, ya la... El partido anterior ya Racing había perdido no sé con quién, y yo había visto... Esto no sé si te lo conté, Pedro. A ver. Una de las imágenes más impactantes de mi vida, un carné de esos tipos de carteritas, no sé si lo llegaron a conocer. ¿Viste esos carnétitos así? Sí, como un librito. Sí. Flotando en el foso de la cancha de Racing. Sin alguien que agarró y tiró y dijo... ¡No! Era el tipo, una foto 4x4 así. Flotando en el foso. Lo vi, te juro que nos miramos. El tipo mirándome así. Y yo dije, ¿qué pasó? A la semana siguiente veo a mi hermano llorando. Mi hermano, que murió hace unos años, era un gran hincha de esos que termina agarrando esa patada, termina en la comisaría. Deja todo, deja todo. Y lo veí llorando. Yo digo, mañana voy a tener que volver al colegio, estaba en segundo año, donde, esto es una realidad, en Avellaneda hay más hincha independiente que de Racing. Los de Racing están más... Más desperdigados, ¿no? En Capital hay mucha hincha de Racing. Y yo voy a tener, digamos, 6 a 18. Y Independiente venía de ser campeón de América muchísimas veces con Bochini, Bertoni, qué sé yo. Y después ya entraba en esa época donde iba a estar Giusti, Marangoni, otra vez. O sea, se tiraban pedo en el aire, jugaban, eran geniales. Y yo, ¿viste? Dije, yo no merezco esto. Yo no puedo vivir mañana. Yo no tenía ganas de ir al colegio, porque me iban a curtir. Y ahí dije, no, esto... Y tomé distancia emocional. Por ahí ha sido una cobardía, ¿eh? Digo, yo no merezco eso. Y esto creo que es lo que ocurre cuando uno ve cosas como las que pasaron estos días. Sí. En donde es, yo no merezco esto. Claro. Yo no merezco esto. No merezco estar sufriendo porque el Intendente de Loma está en Marbella. No, claro. No, porque me curto ahí, me peleo con mi familia. ¿Cuántas cosas? La gente deja pedacitos de vida, de relaciones, de horas, de bancar. Se le pide y se le pide más y se le pide más y se le pide más. Entonces hay un momento en que alguien te dice, te hace sentir un pelotudo. Y el fútbol a veces te hace sentir un pelotudo. Y sí, claro. Te hace sentir un pelotudo. Entonces, la ilusión, el amor es siempre algo que te puede hacer sentir un pelotudo. La única manera de no sentir nunca, de nunca sentirse un boludo es no involucrarse con nada. Si vos no te enamorás, nunca te vas a desilusionar. Listo. Ya está. No la pones tampoco, listo. Fenómeno. Pero cerrás un coso. Empate. Empate todos los días. No hay ilusión, no hay desilusión. Porque la desilusión es una palabra que necesita... Felices los que nada esperan, pues nunca serán defraudados. Exactamente. Hay una frase de Harrison que siempre me encantó, de George Harrison. Por eso soy hippie. Que decía... Si no sabés a dónde vas, todos los caminos te llevan. Es buenísima. Bueno, ya está. Vamos. Vamos. Pluma. Sos una pluma. Víctor Bregman. Sos una pluma donde te lleva el viento. Claro. Recién escuché a alguien que decía, hay que votar a... Está tranquilo. Ya está. Se compró su propio, viste, su propio trip, ¿entendés? Y está ahí Miriam Bregman. Y va a decir, pero bueno, son todos los... Ya vos cuando declarás que el resto son todos iguales y declarás que ya vas a perder, ya está, tenés todo solucionado. No sabés a dónde vas, pero todos los caminos te llevan. Pedro, hablabas de la tele hace un rato, trabajaste mucho tiempo en radio también, hablábamos de los debates. ¿Cuánto alteró el debate público la llegada, la irrupción de las redes sociales? De los memes, de Twitter, o al fin y al cabo es lo mismo que siempre, pero por otros medios. ¿Se entiende a dónde va la pregunta? El formato corto, el video de 15 segundos, el meme, el tweet, la forma de discutir que hay en plataformas. ¿Cambió la política o simplemente es la misma discusión de siempre que encuentra otros causas? No, quizás se han cambiado algunas miserias por otras. Quizás la política está menos violenta, un poco menos violenta. Dos por tres hay, se agarran a su papo porque alguien quiere un paredón y el otro no, y ese tipo de cosas. Creo que había... Bueno, de hecho se mataba gente todo el tiempo en los 70, ¿no? O sea, uno puede romantizar una época, pero... Pero a su vez el otro día me deprimí. Pero no me deprimí por... Porque lo haya hecho Bullrich, creo que me hubiera deprimido en cualquier circunstancia. ¿Lo de la cárcel? Sí, me pareció tan estúpido, digo, qué nivel de imbecilidad es que estamos llegando. Bueno, así le está yendo igual, Pedro, ¿no? Sí, pero loco, viste, el otro con una motosierra, el otro... Viste, me parece un nivel, digo, chivo, me parece decadencia intelectual, me parece que no... Y creo que habrá que hacerse cargo también que vivimos una sensación de decadencia intelectual. Y donde simplemente las cosas no son como me gustan a mí, no digo que sean malas. Digo, viste cuando te dicen, ¿y qué opinás de la música ahora? Y sí, yo no sé, no me gusta, pero está bien, me parece bárbaro que los demás escuchen. No voy a condenar a alguien porque escucha algo que no me gusta a mí. No quiero ser mi tío despreciando lo que yo he escuchado. Porque me dicen, el problema... Y cambió la música, y cambió la música. El problema es que yo envejezco, ese es el problema, que envejecemos, que la música cambie. Entonces podés sentirte fuera de época o de momento de decir, Che boludo, no puedo entrar a un puto lugar donde no estén escuchando regatón. Y que me dena... Poneme un poquito de... Porque soy grande. Y no me puedo tomar un café porque te mate. Y digo, ah, esto debería sentir mi tío. Cuando entraba a algún lugar y escuchaba, viste... Y te decía, están todo el día con el chingui-chingui, me decía. Los picles, los picles, viste, de chico. Claro. Entonces, creo que quizás los de las redes van cambiando las cosas. Lo que más me preocupa de eso es simplemente el formato de ese encuentro personal entre la comunicación y el tipo. Por eso, lo lindo del debate es también que vuelve un momento donde todos vemos más o menos lo mismo. ¿Se entiende? Todos estamos comentando. Después no, después estamos cada uno comentando lo que vio, lo que le llega. O sea, qué sé yo, yo... De pequeñas famas de cabotaje, en las cuales un montón de gente sabe quién es de Goas y el que hablaba de Mar del Plata, el cóndor Mar del Plata, y un montón de gente no. Viste, entonces vivir esos segmentos donde cada uno vive en el país del que se entera, ¿no? Y queda ahí ensaladito. Pero después... No sé cuánto. Lo que sí siento es como que en algún momento todos nos rendimos ante la evidencia. Creo que lo de Miriam Bregman, la celebración de ese ingenio, habla de un momento donde la izquierda, digamos, ha decidido tener humor. ¿No? No es algo característico históricamente de la izquierda argentina. No, para nada. Era muy solemne todo, ¿no? No, para nada. Pero entonces, digo, han entrado en el terreno de la chicana con ironía. Creo que es propio de Miriam igual, ¿eh? Sí. No lo veo del Cañonesa. Por ahí Patricio del Corro también tiene algo, pero ya te estoy hablando de quizás una cosa muy hiper específica, ¿no? Sí. Pero después me parece que hay un montón de cosas que son celebratorias. Digo, los niveles de violencia discursiva han reemplazado los niveles de violencia física que también tenía la política. No, no, se olvidemos de eso. No seamos pelotudos. Y por el otro lado, pienso, y ya cierro el pensamiento acá, que quizás el problema es si en la violencia discursiva anida la posibilidad de una violencia física. Claro. Y es el primer paso. Mirá, vamos a... Como el porro es el primer paso para otras drogas. En Brasil se viola. Claro. Entonces nos damos rosca, nos damos rosca. Hay que matarlos, hay que matarlos a todos. Y un día uno va e intenta. Y gatilla. ¿No? Bueno, acá también. Claro, por eso, digamos, viste, en esta cosa de... Mirá, el otro día un amigo hizo el siguiente experimento con un remisero. Y se empezó a quejar. Los peronistas. Y este es peronista. Entonces lo corrió por derecha. Dice, vamos, vamos, ¿sabés qué? Estoy juntando gente. ¿No querés meterte? O sea, que tenés el auto, por ahí podemos... ¿Qué? Vamos a levantarnos un par de peronistas, dale. Bueno. No, no, boludo, dale, vamos. Yo tengo un par de fierros, estamos juntando. No, estamos grandes, un tipo grande, ¿no? Ya estamos jugando. Dice, vamos, vamos. Y el tipo empezó, bueno, no, se volvió, viste, Santiago Kovaclov. Dijo, bueno, no, la diversidad de voces. Bueno, mejor. Claro, no, es una manera de decir. El problema, las maneras de decir es que después terminás haciendo eso. Claro. No, es el problema, ¿no? Viste que hubo un... Yo decía, boludo, estos se van a ir al carajo. ¿Viste que en la visita de recibamos a Miley, trae tu motosierra o tu machete? Sí. Boludo, un día se va a quedar uno sin un brazo. Pero ya es ahora, mañana. Claro. Termina mal eso. Y termina mal con uno que se la da a él. Yo creo que hay unas grandes posibilidades de que esto termine así, cuando se da mucha máquina, que termine con un dron o alguien volando en pedazos. Pedro, no quiero dejar de pasar la posibilidad de conversar con vos mínimamente el universo shingle, porque nosotros identificamos en el shingle un hijo de las canciones de Todo por dos pesos. Y cuando te lo mencioné por privado me decías, y eso es hijo de otra cosa, que es hijo de otra cosa, que es hijo de otra cosa. Estuve el sábado de invitado en Sobredos y de TV, el programa que conduce la Nera Bernasí, y armaron un informe donde aparecían las canciones de Todo por dos pesos, aparecían los reporteros de Video Match, aparecía alguna cosa que hacía Tatobores, y me cayó la ficha de que los argentinos somos conocidos en el mundo por cambiarle la letra a canciones populares, ¿no? Las canciones de cancha. Claro, bueno, de eso sería la gran base, la canción de cancha, ¿no? En todo el planeta, y claro, la canción de cancha. Y el otro día una amiga me decía, en el Martín Fierro, el Martín Fierro dice, el pueblo argentino es cantor por naturaleza. Te quería preguntar, si el shingle es hijo de la canción de Todo por dos pesos, ¿cómo surge la canción de Todo por dos pesos? ¿De dónde viene esa idea? ¿A vos siempre te gustó cambiarle la letra a las cosas? Siempre hay una broma. Mira, si yo digo Mou, el hijo del Tata Arias, cuando hicimos, hacíamos llamen a Mou, pensaba que hablábamos del Mou de los Simpsons, no del Mou de los tres chiflados. Sin embargo, el chiste de cambiar la palabra Mou vino de ahí, de que teníamos 16 años y a todo el lugar donde decía amor, con el Tata le poníamos Mou y más o menos cerraba. Sí, agarrábamos un tema de Levón y decía, ¿qué estamos esperando para recibir a Mou? Imaginábamos que Mou... Y así, miles, miles, para boludar. Es decir, sale de un pelotudeo, pero también viene de una costumbre que teníamos de que la marcha peronista entraba en Canción para mi Muerte. O al revés, podías cantar Canción para mi Muerte con la marcha peronista. Hubo un tiempo en que fui hermoso y viví de verdad, guardábamos los tiempos en castillos de cristal y de cristal. Poco a poco fui creciendo y mi tabola de amor se fueron demaneciendo como pompa de jabón. Y ahí seguíamos. Es espectacular esto. Que ellos lo habíamos descubierto, qué sé yo, en un... ¡Qué buen jingle, hermano! Los muchachos peronistas. Bueno, hacíamos esa inversión en algún fogón, en algún camping, qué sé yo. Y entonces siempre, claro, la mezcla de las cosas que no tienen que ver traen chiste, traen humor. Viste, si yo te traigo, siempre hago la misma prueba, vamos a decir, vamos a poner acá un termo de Cristina. Y un termo de Cristina no es gracioso. Un termo de Margarita Stolviser, sí. Sería muy gracioso que a nosotros nos sirvieran. Claro, estuviéramos, che, traje el termo de Cristina y traje el termo de Margarita Stolviser. Ni siquiera de Bullrich, fíjate. Ahora quiero uno. Claro, yo hacía tanto eso, ese chiste pelotudo, en las charlas que me han regalado tazas con la cara de Stolviser, lo cual llama la atención en mi casa. O sea, llegás a una casa y vas a decir, ay, boludo, vi una taza con la cara de Cristina o de Perón. Y ya está, ahora, una taza con la cara de Stolviser, ¿esto qué es? Ya, ¿entendés? Y eso es, esa mezcla es lo que provoca. Pero vos fíjate que siempre necesita, y también la murga uruguaya, ¿escucharon cosas de murga uruguaya? Sí, es la tradición también de las murgas, es cambiarle la letra a las canciones. ¿Qué pasa? Porque ahí funciona algo interesante que es un primer lugar confortable, que es la música. La música ha de ser conocida. Entonces ahí hay como un lugar de amabilidad para el tipo que va a oír. Ya, ¿viste? Ya bueno. Y entonces cuando el tipo va viendo que le vas cambiando la letra y va calzando, ahí aparece como el ingenio, es decir, aparece algo que es muy normal. Nunca cuando escuchan un jingle puede provocar dos cosas, o risa o la admiración por el ingenio, que se expresa a través de un... ¡Qué hijo de puta! Sí, ¿cómo se le ocurrió? ¡Qué hijo de puta! Y ¿sabés qué es lo lindo? Que a vos no se te ocurrió, y a él sí. Y cuando... El shinglero lo entiende. Uno de los shingles que más me llamó la atención, porque encima, fíjense, tiene doble lectura. Es... Mis amigos del barrio votan a Javier Milei. Es muy hijo de puta ese shingler. Porque justo no está hablando de Grabois en el tema que habla de los desaparecidos, sino que habla de Milei. Es doblemente jodido. Les tengo que pedir disculpas, pero si no voy a mear... Bueno... Es un minuto, perdón. ¿Pasen algo de cosa o no? Sí, o seguimos nosotros. No, ¿tenés tipo tu top 3 de shingles? Porque te detuviste en ese y capaz estás tomando nota. No, no. Es que son tantos que la verdad que me abruman. Me abruman. Incluso me abruman... El otro día escuché uno que es como un corridito basado en un tema cordobés. Sí. El de... ¿Cómo se llaman? Los caligaris. Sí. Sí. Que va a los... Esa es una obra de... Puta, ese tipo estuvo... Porque vos podés llegar a una cosa por una inspiración directa o rápido, ¿viste? Sí, o encontrás una frase y alrededor de eso lo armás. Y la otra es toda una historia ahí, ¿viste? Y que meta y que entra. Porque a veces el shingle viene con un, ¿viste? Con una palabra mal acentuada. Sí, portado. ¿Viste? Eso es un dolor. Viste, es un... Ay, casi lo lográs. ¿Entendés? Pero a mí me parece que tiene que ver con eso. Que tiene que ver con ese momento en donde algo que vos ya conocés te lo metieron de otra manera y te apareció esta cosa de... Vos fijate, los shingle podrían ser, de alguna manera, una forma más interesante de, lo que pasa es que no podrían producir o los acuerdos que tienen que tener, de promocionarse cuando ya el espacio cedido a los partidos políticos a la gente le está quemando la cabeza porque es siempre lo mismo, siempre cortito. ¿Entendés? Ahí qué es lo que falla. Algo que tiene que ver con las redes y que tiene que ver con esto que decíamos, me parece como que estamos pasados de roscas de entretenimiento. Eso sí lo noto. Creo que ahí es tan fácil esquivar el aburrimiento que no podemos tener dos segundos donde no podamos sentir que podemos hacer el esfuerzo de escuchar algo si no es entretenido. ¿Y te parece que encontramos cosas en el aburrimiento? ¿Te parece un lugar valioso? No, me parece que nos perdemos gente porque por ahí... Mirá, vamos a hacer esto. Puestos ustedes, recuerden profesores de su secundaria. Sí. Hay algo donde siempre valoraban al entretenido. Y por ahí vos te estás perdiendo la sapiencia de un tipo simplemente porque no tiene el don de ser un Horacio Kavak de la biología. Qué sé yo, que te la hacemos. Estamos en un problema ahí. Incluso en la valoración del arte, de la música. Su género no me gusta porque es re bajón. Como si solo pudiera existir la música de Carnaval Carioca. Exacto. O por ahí, eso que estás diciendo, puesto en no poder... Ahora, vos fíjate que como contradicción aparecen reportajes largos como los de Caja Negra... O Rebor. O Rebor y la gente se entrega. Entonces decir, che, ¿no era que tenía que durar todo? Totalmente. O lo de Ducaten Sailor y Azaro. Y de pronto dicen, no, todo tiene que durar un minuto. Y están todos corriendo a meter... Totalmente. De pronto dicen, che, acá apareció eso. Creo que sí, de todos modos, sí necesita algo de espectacularidad. Necesita algo que te mueva y a veces creo que nos perdemos de grandes cosas, como volvíamos a hablar del debate, nos perdemos de grandes cosas simplemente porque no tienen ese condimento de la era del entretenimiento, en donde todo tiene que ser entretenido. Es un problema, ¿no? Digamos, ¿quién se banca? O sea, yo siempre hago la pregunta en las charlas, che, ¿quién compró el libro de Cristina? ¿Quién lo leyó? Sí, claro. Y hay un comprarlo y leerlo, ¿se entiende? Si tengo el objeto, pero bueno... Son su sienta página. Sí, claro, brud. Son su sienta página. ¿Entendés? Oíme, hablando de charlas, Pedro Saborido se va a estar presentando junto a Miguel Rep el 20 de octubre en Ketan Club Cultural, te aviso, Pedro, anótatelo, así no te olvidás, para hacer Borges Beatles y terapia peronística para soportar estos días. Así es, es como que la gente viene por eso. A eso, un poco de catarsis y de encontrarse también. Exactamente. Así que toda la gente que está celebrando su presencia en el chat, que son realmente un montón porque hay más de... Ah, y en La Plata, me pidieron que diga que estoy en La Plata a las 16, no, 18 horas en el Teatro Metro, en un Café Cultura. Perfecto. Que por favor. Bueno, por favor. Sí, porque hay... Y que no sé qué vamos a decir con todo lo que está pasando, pero algo se nos va a ocurrir, ¿no? Qué bueno que pude venir acá. Además con las cosas ya reflexionadas, un poco masticadas. Algo me llevo, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces a toda la gente que está celebrando tu presencia acá, más de 8.000 personas, no mirando en vivo, terminando en vivo este programa. Esperen, quiero regalar libros. Bien, bien, bien. Vamos a sopear. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Se lo sacó del bolsillo. Como chila. Es como un bolsillo de payaso. Claro. Oíme, suscríbanse a Gelatina. Los primeros dos que se suscriban se llevan una historia del peronismo y una historia de fútbol. Libros de Pedro Saborido, uno mejor que el otro. No los compré, pero los leí, fíjate. Al revés. Claro, es lo mejor que podés hacer. No los compré, pero los leí. Yo no quiero que los lean, yo quiero que los compren. Y después los pueden regalar y los dejamos acá para el feliz suscriptor de Gelatina. Exacto. Le dejamos una firma. Se suscriben a Gelatina, mandan la captura y los primeros dos que la manden se llevan los dos libros. O sea, uno se llevó uno y otro se llevó el otro. Bueno, algo con respecto a este. Dale. A esto, que justo hablamos de fútbol hoy y de esto. Vos sabés que hay algo donde necesitamos en este momento agarrarnos de algo. Ahí aparece la identidad. Empezó, empiezan las elecciones, empieza esta prueba de fuego de si vas a seguir existiendo o no. Y se empezó a pedir, y lo tuvieron que reeditar porque estaba agotado. ¿Una historia del peronismo? Sí. Hay como algo que siento como que veníamos todos haciendo un poco la plancha o quejándonos. Y en un momento es, che, viene un momento donde viene un examen o viene un momento donde vamos a tener que ver si seguimos existiendo o no. Y apareció otra vez esta necesidad de juntarse, y creo que va a ir creciendo. Así como lo ves a Cato charlando con las cosas, ya empiezan a haber empresarios que le hablan a los obreros. Un estado de balotage permanente, ¿no? Sí, sí, te acordás que lo veníamos hablando, empieza a suceder esto porque me parece que nadie estudia con más intensidad dos días antes del examen, ¿entendés? Digo, 20 días antes del examen. Uno a medida que se acerca el tema, se va metiendo más. Y siento que pasó. Y entonces lo de ayer, ¿qué pasó? Fue como, frá, viste, como, uy, papi, tomaste por colectora, ¿entendés? Veníamos así y de pronto me tiraste esta. Ahora, creo que por suerte las rápidas reacciones hacen que lo primero que había que cuidar era eso. Es cuidar eso. El peronismo siempre está hecho de regresos, ¿viste? Y esta vez necesita, va a ser, es un momento extraño, va a regresar sin haberse ido. Es como que está volviendo sin haberse ido. Yo he escuchado frases como que hubo más peronismo en los últimos 20 días que... Que en los últimos 4 años. Lo escuchaste, ¿no? Esa... Y vos decís, ah, bueno, un poco de... De esto. De esto, de acción, de decisión. Dicen que me fui de mi barrio. Jamás. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando. Siempre. Pedro, ojalá regreses porque nos encanta charlar con vos. Este aplauso es para vos. Gracias. Ya están los dos ganadores y se quieren... Pero, le ponemos, le ponemos... ¿Quiénes son? Así le pongo... Le ponele querido... Querido... Suscriptor de gelatina. Suscriptor de gelatina. Ahí virome. Querido gelatiner, tal cual. Ahora te vamos a pasar una... Son... Los que se suscriben son gelatinos, gelatinas o gelatines. Y lo que quieran, lo que quieran, lo que ellos decidan. Pedro, es un placer hablar con vos, porque sos un gran amigo y porque te queremos mucho y nos encanta escucharte. Así que cuando quieras, esta es tu casa, podés volver siempre. Y recuerden que Pedro Saborido va a estar presentándose junto a Miguel Rep el 20 de octubre en Que Tren Club Cultural para hacer Borges Beatles y terapia peronística para soportar estos días. Y vayan a La Plata, a las 6 de la tarde. Perfecto, a La Plata. Ustedes no se vayan, porque yo tengo que hacer un pequeño anuncio antes de cerrar el programa. Pero lo despedimos a Pedro Saborido, que ha venido a conversar con nosotros en este lunes muy particular. Pedro, tenemos que sacar la foto. Ah. Perdón, quedate ahí, no, no, quedate ahí, que nosotros nos sentamos. Son como... Yo me quedo acá. Sí, sí, sí. Te invadimos tu espacio personal. ¿Cuál es? Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos.